Sariano Martínez lo tiene en Galán, fue vecino tuyo, ¿no? Sí, 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 sí. Fue vecino tuyo o de Guillermo, no me acuerdo de Guillermo. Nuestro, de todos. De Guillermo, de todos. Bueno, viste que está separado, en la última separación, la chica se llama Camila Caballo, que es con la que tuvo un par de hijos, ¿no? Sí, uno. ¿Un par de hijos? ¿Por qué pregunta, Rinaldi? ¿Se usted tiene que informar? Dos con la chica, con la esposa anterior. Ah, vos sabés, informarme vos a mí. Dos con la esposa anterior. Sí. Y uno con la... Bueno, ahora la ex. ¿Pero yo? ¿Era necesario contar todo esto? ¿Usted me preguntó, Rinaldi? Bueno, le mandamos un beso a toda la familia, a los chicos, nada que ver, un besito grande, disfruten estas vacaciones, estos días lindos. Bueno, y son fotos. ¿Este hijo de las vacaciones de los hijos de Marcos? Hace un año que están disfrutando. Desde marzo. Viste que hay una noticia que a lo mejor vuelven los chicos de segundo grado para arriba y de segundo grado para arriba. ¿Cuándo? ¿En diciembre van el ocho y se van el nueve? Sí, más o menos. Bueno, ojalá que vuelvan. Ya a esta altura, te digo. Sí, pobrecitas, ¿no? Que vuelvan a ver a sus compañeros, a sus amigos. Bueno, el tema es que Mariano Martínez también está aburrido y se hace fotos, y se hace fotos sexy, porque viste que entrena, hay que reconocerlo a Mariano Martínez, que entrena exactamente. ¿Podemos ver fotos? A ver. Bueno, ahí está. Mariano Martínez, que te quiero, porque mi sobrina te quiso en... ¿Cómo se llamaba la monja? Esperanza mía, ahí está. Esperanza mía, sí. Exacto, que hacía de cura, ¿no? ¿Se acuerda que fuimos a ver una grabación? No, sí, yo fui a la grabación y fui a la obra de teatro con Lali y todo. Y él atendió muy bien a mi sobrina y todo. Bueno, el tema es que él se mata, tiene un problema de pelo y de cara. Mariano sugerencia, que es una persona que está en el medio hace mucho tiempo, revisa el tema de la cara y los gestos en la foto. ¿Pero qué cara? Si uno tiene su propia cara, ¿cómo va a revivir? No, pero de posar, querido. Ojo que tiene el pelo de Darío de Palacios. Él está de lomo, está bárbaro. Hombre, mujer, gato, perro, admira, dice. Sí, sí, la verdad que no es bien. No hay comentarios en las redes por la foto. ¿Qué dice? Y bueno, mirá. Pérez Day, que no sabemos qué es, le pone. Hay algo en la foto que me desconcentra. ¿Qué? Está hablando del bulto. ¿Qué? ¿Cómo usted salió? ¿Se acuerdan? Paparazzi. Mirá lo que dice Juan Ibrites. Maní, maní le pone. No, chicos, no. No es dos. ¿Quién eligió estos pozos? La producción. ¿Y alguien le dice algo más? Dice, no hay nada ahí, le dice. No, chicos. La gente es mala, ¿eh? Chicos, la producción es mala que eligió solamente estos comentarios de porquería. Son las basuras todo. Chicos, tengo mucho más antenazo. ¿Tiene más? Sí, pero yo creo que... Un día vamos a hacer la paparazzi donde usted rankeó dentro de los cinco del espectáculo más boltero. Lo vamos a hacer. Chicos, tenemos más antena, pero por ahora queremos seguir con él. ¿Con qué? Con el asado, con el matambre, con todo lo que hay que hacer. No sabe ni lo que está haciendo, Mirá, Liz, para la gente. Ahora vamos a la cocina con todo. Ya me voy. Gracias, Dani, nos quedamos acá, ¿eh?